No importa si sos extraordinario musicalmente, si nadie lo sabe. Desde AH Academia hemos ideado un workshop titulado Músico Siglo XXI. Hoy tu música la haces desde tu casa. Te vamos a enseñar Producción de audio Cómo lograr tu mejor sonido musical Producción de imagen Cómo lograr tu mejor imagen estética a través de las redes Marketing digital Cómo hacer conocida tu música, tu imagen y tu nombre Súmate a este workshop desde este link www.ahacademia.com barra ms21 O comunícate a nuestro WhatsApp Más 54 9 11 6 9 9 6 5 5 8 4